Buenas tardes, estamos en el Parque de la Concordia, que a partir de hoy se llamará Parque Juanolo, este homenaje que se le va a realizar a Juanolo Alonso. Así que vamos a escuchar y ver las palabras de las diferentes personalidades de las distintas instituciones, del Ayuntamiento de Pájaras, del Cabildo Isular de Fuerteventura, su presidenta que ha venido, estamos rojables, Lola García, también tenemos a Alejandro Jorge, el alcalde, tenemos al teniente alcalde Alexis Alonso, Raimundo de Acosta Concejal, Marisol Placeres, concejala de la oposición. Y estamos para traerte en directo este homenaje a Juanolo Acosta Alonso. O sea, siempre hemos dicho que el homenaje es en vida, para que la persona homenajeada pueda disfrutarlo, al igual que junto con su familia. Más para allá, empezamos. A mí tampoco y me toca. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a leer unas palabras de parte de Juan Agosta, más conocido como Juan Olo, mi padre, en agradecimiento. Buenas tardes, estimados vecinos, compañeros y, sobre todo, amigos. Gracias. En nombre de mi padre, Juan Agosta, Juan Olo, más bien conocido y toda nuestra familia, deseo expresar nuestro más sincero agradecimiento por el reconocimiento otorgado a su destacada labor en el cargo público que desempeñó. Gracias por el reconocimiento a tantos años de entrega a nuestro municipio, a nuestro pueblo, que tantas satisfacciones le ha dado y de que él está tremendamente muy orgulloso. Los principios de ellos fueron cuando con sus compañeros comenzó esta andadura, arrancaron primero con Asamblea Majorera y luego con Coalición Canaria. No fueron fáciles. No existían servicios. Y fueron ellos los que hicieron prácticamente todo lo que podemos disfrutar hoy. Pusieron unos cimientos muy sólidos para que hoy en día podamos tener todos los servicios básicos. Y por eso estamos hoy aquí. Este reconocimiento no solo honra la dedicación incansable de mi padre. Lo siento si me pongo un poco nerviosa, pero estoy un poco emocionada. Sino que también resalta la importancia de la colaboración entre la administración pública y el sector privado, para el beneficio de nuestra sociedad. Vuelvo a dar las gracias ahora a todas las corporaciones anteriores y a esta que está hoy por hacerle este reconocimiento a mi padre. Sobre todo por hacerlo ahora, cuando él lo puede disfrutar. Una vez más, gracias por este reconocimiento, su generosidad y trabajo en el Ayuntamiento de Pájaras. Por último y no menos importante, gracias a todos ustedes por estar aquí hoy arropándonos. Muchas gracias. Bueno, también darles las gracias a los portavoces que están presentes. En este caso fue del grupo de asambleas municipales de Puerto Ventura y del Partido Popular. No han podido estar, pero sí están de Juntos por Pájaras Nueva Canaria, Marisol Placeres. Del Partido Socialista, Traimundo Da Costa. Y de Coalición Canaria está Alexis Alonso. Junto a compañeros y compañeras de la corporación, así como consejeros y consejeras del Cabildo. Le quiero dar la palabra, en este caso, pues a... Yo creo que vamos a terminar siendo amigos, sinceramente. Bueno, estamos viendo últimamente mucho. A la presidenta del Cabildo, López García. Gracias. Gracias al padre. Muy buenas tardes a todas y a todos. Sobre todo a Juanolo. Muchas felicidades. Merecido, más que merecido, el reconocimiento que te hace el Ayuntamiento de Pájaras. Y también felicitar desde luego por este detalle, porque como bien dice, es ahora cuando se tiene que hacer ese reconocimiento. Un hombre que ha luchado, ha trabajado por su municipio y por este pueblo. Y que ha sido referente no solo en el municipio, sino como bien dice, en su partido. Y el ejemplo lo tenemos aquí, que tenemos compañeros y compañeras de toda la isla. referente en el trabajo, en la constancia, en la lucha y en la defensa de un pueblo manteniendo su identidad. Eso es lo más importante. Y la prueba la tenemos cuando también en la estación de Guagua nos dejaba un recadito a todos los cargos públicos. que lo importante era escuchar al pueblo. Y si no, que nos fuéramos para nuestra casa. Esas palabras de Juanolo definen claramente lo que es un político. Estar al servicio de las personas, con responsabilidad y cumpliendo ese mandato de compromiso y de lucha por la defensa de nuestro pueblo. Pasamos momentos difíciles. Porque mira que Fuerteventura siendo una isla no capitalina y encima un municipio como Pájara. Que yo digo que no sufre la doble insularidad, sino la triple insularidad por las distancias que tiene que pasar. Hombres como Juanolo son los que han marcado la trayectoria de este municipio. Luchando y defendiendo y enfrentándose. Eso les puedo asegurar a sus propios compañeros y compañeras y tirándonos de las brechas. Muchas gracias Juanolo por todo el trabajo que nos has hecho y el legado que nos has dejado. Porque eres un referente para todos nosotros. Tu camino es el camino que tenemos que seguir nosotros. Gracias por hacer el bien durante tantos años. Muchas felicidades. Bueno, yo creo que ahora toca darle la palabra antes de pasar a descubrir lo que es la placa que va a darle el renombre a este parque. Darle la palabra precisamente a la persona que hoy estamos homenajeando. En este caso pues es el amigo Juanolo. Buenas noches. Y gracias por hacer el猙or. Muchas gracias a todos. Aplausos. Era una cosa que yo no esperaba De todas formas, gracias a todo el municipio también Que es quien tiene la responsabilidad de que yo haya hecho esto También les voy a decir algo a los nuevos políticos Y a los que pueden entrar Que sean humildes, que no sean fragilones Porque fragilones deben de ser cuando uno tiene 15 o 20 años Pero cuando llega una edad y va a representar al pueblo No debe ser fragilón porque va a salir por la puerta de atrás Es lo peor que se hace cuando usted está en un cargo Y no sale por la puerta grande Tiene que salir de atrás Así que sean humildes Que es el pueblo el que los ha puesto aquí Igual que me pusieron a mí Muchas gracias Creo que hablar de la figura de Juanolo Todos consideremos que es hablar más allá De lo que significa un partido político O incluso la política Juanolo ha sido y es un referente social En el pueblo de Morrojable Que siempre estuvo luchando Por lo que consideraba justo de defender Y creo sinceramente Que la corporación Todos y todas El pasado mandato Acertaron En este caso Dándole a Juanolo La honra que se merece Que era renombrar este Parque de la Concordia Con su nombre Indudablemente Cuando hablamos de renombrar parques O de poner nombres de calle No solo debemos de darle ese sentido emocional También tenemos que darle ese sentido Que con el paso de los años Se convierte en un legado Y en un sentido histórico y cultural Incluso Si me permiten Hasta turístico Por eso Tengo que reconocer Que las anteriores corporaciones Alcaldes también Hicieron el esfuerzo De vincular La cultura A la sociedad Y al turismo Que cuando hacemos una escultura O hacemos O construimos Un edificio Le queremos darle carácter Para el pueblo Para el legado futuro De las siguientes generaciones Y hablando de ese legado Y hablando de esas esculturas También queremos Honrar A la figura De Juanolo No solo con esta placa Sino que también Nos vamos a comprometer Y estoy convencido Que todo el ayuntamiento Estará de acuerdo en esto En realizar Un poquito Con más Un poquito más de tiempo Un busto Que también Irá ubicado aquí En este parque En honor a Juanolo Y quería por último Darles las gracias Por esos sabios consejos Porque me consta Que todavía Le sigue tirando De las orejas A los compañeros De coalición canarias Así que ya me han dado Pistas De que cuando tengamos Algún problemilla A quien tengo que apudir A que hable Lo que tenga que hablar Vamos a descubrir Lo que es la placa Y me gustaría Que el honor De descubrir la placa Lo he hablado también Con la presidenta Y yo creo que el protocolo Hoy es lo de menos Y me gustaría Que fuera Juanolo Como no puede ser De otra manera Pero que el honor Lo tenga hoy su hija Y que sean los dos Los que descubran Esta placa En honor a su padre Tienes que descubrir La placa ¿Hala? Sí Un poquito más Un poco más Me gustaría Me gustaría que Vamos a hacerlo De esta manera También Los miembros De la corporación Que se puedan sacar Una foto aquí Luego también Los compañeros y compañeras Del Cabildo Sus familias Y una vez que terminemos El tema de las fotos Vamos a tener también Allí arriba Un pequeño brindis Para que puedan hablar con él Y hablar entre nosotros Y pasar un rato agradable Así que si quieren Pasamos a las fotos Los compañeros y compañeras Primero del Ayuntamiento Luego del Cabildo Y por cierto También quería dar la bienvenida A la alcaldesa De Tubineje Candelaria Ompierre Así que muchas gracias Por venir Gracias Gracias Gracias